El Fondo Oratorio de la Policía Nacional ofrece elementos efectivos y de calidad, especialmente de adquisición de bienes y servicios, tanto para la Policía Nacional como para todas las entidades del Estado colombiano. En este momento tenemos un gran propósito, presentar nuestro chaleco de seguridad, de protección, el 3A. Este chaleco, con un gran confort, un buen diseño, no solamente para hombres sino para mujeres, será presentado en la Feria de Brasil como preparación para Expo Defensa, que vamos a realizar en el año 2015. Nosotros preparamos no solamente el chaleco, confeccionamos estas prendas sino también uniformes, uniformes de diferentes presentaciones, para el servicio policial en condiciones adversas, como el uniforme de fatiga, el uniforme número 5, o el uniforme de asistencia social, como el uniforme conocido como 4, que es el que nos permite a nosotros desarrollar nuestra actividad cotidiana. Tenemos también uniformes para presentaciones, para ceremonias y para servicios especiales que están a disposición de todos nuestros clientes.